No me busquen más la lengua muchachones Mecánica bellaquilín, mecánica bellaquilín Con tu JX 100 pesos con rulo, esto es 100 pesos con rulo, esta carrera es 100 pesos 200, yo voy a CA y tú voy a CA Bueno todavía no veo el otro 100 que lo voy a poner ¿Dónde lo tienes? ¿Quién? Yo hay pie en la casa, hay pie en la casa Vamos, 200 pesos Rul le ganó, Rul le ganó Rul le ganó ¿Qué le deciste que Rul le ganó? ¿Qué le deciste que Rul le ganó? 1, 2, 3 Usted es moderno, usted es de los nuevos, usted es de los nuevos, usted es de agua de los nuevos, usted va a una billa de fula, va a durarse, usted lo juraron sentado seguramente Yo solo, yo solo, yo soy mejor que todos ¿Ok? Yo solo Mira no miren más pardo Yo solo, yo soy mejor que todos El corral, está en el repuenco, quizás es que el 31, no va a quedar ninguno Doña corazón, tienes que parar la serie ¿Nos después? Tú no puedes, bro Tú no puedes Yo solo, tú no puedes Diciendo Si te mueves, el pelo, me freu Se mueves, el pelo, me freu Verlo If trading Y, si te mueves, el pelo A ver, no hay un poco Tú no puedes yo no me jugué esta vez no jugamos nada no sé qué es lo que tiene el muchachito pero la segunda que salimos juntos no fue ni que el chiquín me brincó ni nada fue un tubazo legal porque te hizo te pone de pinga mira cómo fue la victoria del rulo la victoria del rulo me digan el turaco del bolito que te siga haciendo el malo que te va a caer los bajos arriba que te va a caer los malos y y y y y y y